Hola que tal amigos de YouTube me han pedido que si puedo enseñar como poner en serie este tipo de baterías para formar una sola batería de 12 voltios ya que estas baterías cada una son de 4 voltios y estas baterías son recicladas, extraídas de una batería de un laptop que ya tenía 4 años y ya no servía supuestamente ya no cargaba pero lo que se daña siempre en las baterías de los laptops es el chip electrónico que viene dentro este chip electrónico pues se daña muchas veces se daña por la temperatura, por el uso inapropiado o ya con los años por la cantidad de cargas tienen un chip programado que a cierta cantidad de cargas pues ya se perjudica la batería pero como les digo no es la batería es el chip electrónico que les ponen pero las baterías se pueden aprovechar, las baterías casi siempre están buenas entonces voy a enseñarles aquí como poner los cables en serie para hacer una batería de 12 voltios que les puede ser de utilidad para diferentes proyectos lo que se va a necesitar aquí para las baterías son aproximadamente 3 pedacitos de cable la medida pues ustedes la cortan al gusto es cable reciclado, baterías recicladas lo único que no son reciclados son estas pinzas de cocodrilo aparte de estos 3 cables se necesita un cable negro para identificar el cable negativo un pedacito de cable rojo para identificar el positivo con sus pinzas de cocodrilo si es que ustedes le quieren poner, si no pues no le ponen verdad un fusible de 2 o 3 amperes y un pedacito de un tubito este es un tubo especial de tela para cubrir el fusible o puede ser un tubito de plástico o si no pues lo dejan así bueno entonces ahorita voy a empezar a soldar los cables para guiarme ya tengo aquí mi dibujo para empezar a soldar los cables aquí tengo más o menos el dibujo de cómo van las baterías la letra P significa positivo y la N es negativo bueno entonces voy a empezar a soldar vamos a empezar por esta batería y le vamos a poner aquí el cable negativo no 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 Ya soldamos aquí lo que es La primer batería El primer cable negativo Aquí queda el positivo Entonces ahora le vamos a colocar aquí Un pedazo de cable Bueno aquí tenemos ya la primer Batería Este es el positivo Este es el negativo Ahora vamos con la Segunda batería La segunda batería Vamos a poner Aquí vamos a soldarle Este cable Bueno aquí ya le soldamos Este cable que va de Va de lo que es el positivo Al negativo Ahora vamos a A soldar Bueno en lugar de Soldar estos dos pedacitos Y que aquí en estos dos pedacitos Va a ir el fusible Ya tengo preparado aquí Los dos pedacitos de cable Con su fusible Entonces vamos a Soldar aquí Vamos a ayudarnos aquí Con las manitas Y ya tenemos aquí Este Soldado el cable Que lleva el fusible De protección Para que no Si hay un corto No se vayan a perjudicar Las baterías Bueno ahora Ahora vamos a Soldar este cable Aquí Pero para eso Voy a pasar este Tubo De plástico Ahora vamos a Soldar aquí Este cable Ahora vamos a Soldar aquí Este otro Ah Ah caray Aquí me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué No le puse Atención al Mapa Ok Ahora si Negativo Ok Ahora si Ya Ya corregimos Ahora vamos a Poner aquí El positivo El cable De Positivo Con sus pinzas De cocodrilo Y bueno Pues aquí Tenemos ya Soldado Los cables Este es el Dibujo Espero que Les ayude Si hacen esto En esta posición Ponen las baterías La primera La primera batería El negativo Hacia acá Con el positivo Hacia este lado Segunda batería Con el positivo Para acá Negativo Para acá La tercera batería Con el positivo Acá Y el negativo Aquí Y entre esta batería Y esta Aquí va El fusible De protección La segunda batería No